Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alparo de Manaví de la carrera de Medicina. El grupo se encuentra conformado por mi compañera Carolina Sosa y mi persona Pablo Acero. Nosotros tenemos un proyecto de dar a conocer el manejo y el funcionamiento de este aparato que es conocido como el estetoscopio, ya que es un instrumento de mayor importancia en lo que es la área de la salud. Desde los inicios de la medicina, la humanidad ha tenido una gran curiosidad de conocer los sonidos respiratorios como una herramienta clave en el diagnóstico de varias patologías. Durante toda la historia, el estetoscopio ha sido de mayor importancia ya que ha permitido un mejor diagnóstico en los pacientes. El estetoscopio es un aparato acústico utilizado en varias ramas de la medicina como en odontología, enfermería, cardiología, entre otras más para realizar lo que son los exámenes de auscultación y para escuchar sonidos internos de los recuerdos. Generalmente es utilizado para lo que son los exámenes de auscultación de sonidos cardíacos como también sonidos respiratorios. A continuación, mi compañera les va a explicar de una manera más concreta y ensayada el manejo y el funcionamiento de este aparato. Para continuar con lo que dijo mi compañero, este aparato, como ya lo dijo, sirve para el proceso llamado auscultación. Este de aquí va a constar de dos partes. El principal que es un tubo de goma, o muchas veces puede existir de dos, y una campana, la cual va a amplificar los sonidos en el momento de la ocultación. El funcionamiento de esta es que la membrana la vamos a colocar en lo que es la parte de la región donde se encuentran los pulmones, y la campana va a transmitir los sonidos, los sonidos de la frecuencia respiratoria hacia los oídos del médico. Respire. 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 Igualmente en lo que es los sonidos cardíacos. Me olvidaba decir que en lo que es la frecuencia respiratoria, al momento de colocarla debemos saber que es de 16 a 18 frecuencias que se calcula por minuto. En lo que es el corazón, se calcula por un minuto 80 latidos. Antes de que existiera esta tecnología, existió lo que es el estetoscopio de PINAR, el cual se colocaba en la mujer embarazada para escuchar los latidos o sonidos del corazón, del feto o del bebé. Es muy importante tener uno de estos, que es el centro de salud, porque este de aquí acompaña a otros instrumentos para valorar lo que es el, lo que es, cómo está el estado físico interno de la persona o el individuo. Está acompañado por lo que es el tensiómetro, este, para ver la presión. Y recomiendo, este, averiguar más sobre esto a todas las personas, porque este de aquí se lo puede tener en lo que son sus hogares, este, así podemos mantener una vida saludable y estable. Este, para terminar, queremos pedir un like o una visita a nuestro video, así podernos ganar un punto en Informática 1. Muchas gracias, adiós. Un saludo al ingeniero Carlos Pachay. Un saludo al ingeniero Carlos Pachay.